... ...lo que es un diagnóstico que conocíamos... ...y una situación que la tienen ellos... ...y por desgracia la tienen muchos más trabajadores... ...que tenían un futuro y un horizonte muy estable... ...y que de pronto se ha quebrado todo... ...y lo más doloroso es desde el cumplimiento de acuerdos... ...y desde un desmantelamiento de la industria... ...que no genera nunca futuro en ningún territorio... ...ni en Linaria ni en Andalucía... ...y frente a eso el planteamiento que ellos ya conocen de nosotros... ...que es que aunque creo que era más... ...debería ser más ambicioso el plan de Linaria de futuro... ...tiene que cumplirse sí y sí... ...porque está firmado por los agentes sociales y el gobierno... ...y por tanto tiene que ejecutarse en beneficio de... ...o para paliar los daños que se han producido... ...con el incumplimiento del mismo. Gracias. 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 Gracias.